Creo que es fundamental que mantengamos la misma política de unidad que hemos mantenido a lo largo de las últimas fechas, aquí y fuera de aquí. Y España, desde luego, va a colaborar, como ya está haciendo en otros muchos países, en Mali, en República Centroafricana, en Turquía o en Irak, con todos nuestros aliados. Y siempre en decisión que tiene que tomar el Parlamento Nacional, porque usted ha apoyado, y yo lo celebro, porque yo también apoyé las intervenciones de España en el extranjero. Para luchar contra el terrorismo, creo que esa es la forma eficaz de manejarse en el futuro.